A los orillos de Paraguayo, que UNESCO reconozca al chamamé como también patrimonio de nuestra humanidad. ¡Viva el chamamé! ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Yajendu Camila, corriente de maestro Ama, Maña, Andere, Charu, Pibet, lo que nos están viendo El maestro Efren Echeverría, 86 años 70 años con la guitarra Entonces, escuchaban el Chaco cuando trabajaba en los obrajes Escuchaba el Chamamé que llegaba en los discos Por aquellos años Y un antiguo Chamamé Para ustedes ¡Gracias! 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 Y mucho arte por amor a la patria Una más, le pedimos una más, ¿verdad que sí? Con esta cerramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!